la verdadera cara de Daniel Sancho. Cuando consumía, perdía el control. Un amigo del confeso asesino de Edwin Arrieta reveló secretos del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Pues qué asosta, eh. El caso del asesinato del cirujano colombiano. Edwin Arrieta, a manos del español Daniel Sancho, ha generado múltiples reacciones en España, en donde sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, contrataron a un reconocido abogado que ha afirmado en más de una ocasión que su cliente fue víctima de maltrato por parte de la víctima del crimen. Es por ello que durante el juicio en contra de Sancho, la defensa del europeo aseguró que la muerte del colombiano se registró de manera accidental durante una discusión. Pero la fiscalía y los abogados de la familia Arrieta insistieron en que se trató de un crimen premeditado. Para contrastar esto, la defensa de Sancho ha afirmado que no se trata de una persona violenta, aunque meses atrás se revivió un proceso judicial por la agresión a un sujeto dentro de una discoteca en Madrid. Sumado a esto, un amigo del acusado reveló detalles del comportamiento que tenía Daniel en su vida cotidiana. En diálogo con Código 10, el joven, que no reveló su identidad, afirmó que Sancho ya había sido protagonista de episodios violentos y que era un secreto a voces que una de sus fuentes de ingreso era el yacting. Cabe mencionar que el yacting es como se conoce a los hombres heterosexuales que reciben dinero por tener relaciones con personas de su mismo sexo. Mencionando este tipo de conflictos en establecimientos nocturnos, el amigo de Sancho afirmó que esto era común, asegurando que el confeso asesino consumía drogas cuando salía de fiesta y eso hacía que no lo pudieran controlar. Siempre salía buscando bulla, siempre buscaba pelea. Se han vivido muchos episodios violentos porque cuando consumía perdía completamente el control. Estos comportamientos violentos se convirtieron en rutina con Sancho y sus amigos ya sabían que el cruce con cualquier extraño podía provocar la ira del mencionado. A él cualquier cosa le valía para estresarse, quería problemas con todo el mundo, hasta por chocarse con él, en la mitad de la discoteca, todo el mundo bailando. Si un señor chocaba contra su hombro, ya era que estaba buscando pelea, afirmó el amigo de Sancho a Código 10. Al ser cuestionado por el momento en el que Sancho más expuso este tipo de comportamientos violentos, el sujeto recordó una noche en la que golpeó a un hombre por un taxi. Hubo un episodio después de salir de fiesta, que todos buscamos para coger un taxi y él vio que llegaba un taxi llamado por otro señor. Se puso en medio para tomarlo y decía, es que yo soy famoso, tú no eres nadie, tú eres un muerto de hambre. Se le cruzaron los cables y le empezó a pegar, patadas, puñetazos, de todo lo tuvimos que parar porque o si no, él iba a seguir. Sobre el momento en el que se enteraron de la noticia de su arresto, el joven afirmó que no le sorprendió por el comportamiento impulsivo y violento que tenía normalmente. Cuando vimos lo que pasó, lo único que me sorprendió es que estuviera en Tailandia. Cuando vimos que había matado a alguien, dijimos, normal, no era de extrañar. De la misma forma, aseguró que su círculo de amigos sabía que tenía relaciones con hombres, pero tenía esos encuentros únicamente porque le daban dinero por mensajes, por videollamadas, por fotos de los pies. Ensebaba que en la app se ponía literalmente como sumiso.